Queridos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo de Reboxing, este espacio donde grabo cositas que tenía guardadas y que no había abierto o cosas que no quería abrir solo, sino con algún amigo para que sea más divertido. Y el día de hoy, en esta nueva edición, tengo a mi amigo Diego Gondemarín, a quien pido un fuerte aplauso. Los orgánicos. Totalmente orgánicos y reales. Amigo, vamos a abrir la web de Batman y Robin. ¿Qué te acuerdas de esta pela? 1997, Yanko, 14 años y llega uno de los momentos. ¿Cómo era Yanko a los 14 años? Más redondo. En este momento vemos una foto. Era más redondo, sí. Y sí, la única sorpresa es que era nuestro cuarto Batman del ya... de lo que quedó del universo de Tim Burton, de esta cosa extraña que nos propone Schumacher. Pero la verdad es que la película es Arnold. Y no necesitamos nada más que este buff. O bueno, este Collect and Connect de Arnold Schwarzenegger. Exactamente, creo que Arnold se lleva la pela. Pero también es interesante, antes de abrir las figuras, ver cómo tantos años después, de alguna manera, esas películas de Schumacher se han revalorizado. Porque si no, ¿por qué se caerían estas figuras? ¿Y tú sabes qué, Arnold? Que tuve la suerte de conocerlo. ¿Qué te conoces a Arnold? Mira, yo lo conocí en el año 2008. ¿Y no te tomaste una foto? No, estaba esquiando. Y cuando esquías, no paran, te atropellas. Ah, ya, pero te dijo... ¡No, no, no! ¡Get to the ski! ¡Get to the ski! Fue así, ¿eh? Llegó a toda velocidad, paró. Lo que sí me acuerdo es que sus esquís decían The Gobernator, porque era la época en que era gobernador de California. Y miraba arriba, miraba, miraba, porque estaba esperando a María. Y en eso gritó... ¡María! ¡Hurry up! ¡We're gonna miss the chair! ¡Y se fue! Bueno, y sin más preámbulos, con mucho cuidado, vamos a abrir la ciudad. ¿Te demoras mucho? ¿Qué? ¿Qué es la delicadeza? ¿Qué? ¿Qué elegancia? Necesito algo para cortar esto. Ok, ya están abiertas. Vamos primero con el Batman. Con el Clooney. ¿Te pareció un buen Batman Clooney o no? Es muy tibio, creo. O sea, yo creo que simplemente él se lleva los platos rotos de un mal proyecto hecho. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo, o sea... O sea, tampoco es que Joe Clooney sea un hiperactor. ¡Ah, no! ¡Obvio! No es un hiperactor. Pero yo creo que lo escogieron porque tenía la pepa de Batman, por sobre todo. Tenía la barriga. La famosa quijada. La famosa quijada. No, aparte estaba en lo más alto de esos objetos, ¿no? En ese momento estaba haciendo IR todavía, ¿no? ¿Ya no? ¿Tú hubieras iar o no? Sí, he visto. Salía bien bacán. Bueno, vamos a la figura entonces. Tus apreciaciones, por favor, ya que eres nuestro invitado en esta nueva era de Reeboxy. Mira, aprovecha muy bien el molde que usaron en el six-pack de los 100 años de Warner. Bueno, porque primero salía en ese six-pack y ahí tenía capa de tela. Sí, exacto. De hecho, la figura tiene el esculpido bastante bien. Parece la quejada de Clooney. Tiene lo más importante que puedes exigir a una figura de esta película. Los batites son. Tiene los batinipoles. Los batinipoles. Escúchame, pero tú que has tenido la otra figura a la mano, ¿es la misma simplemente que uno? Es la misma. Sí, tiene unos detalles mínimos, más que todo en pintura, pero... Pero es una mejor pintura y la misma. Van a la par. Esta es más oscura. Nada más. Claro, más allá de que el plástico de McFarlane ya es bastante reconocible y los colores, yo creo que es una... Está bastante bien. Yo creo que no había visto la... Que no he visto la que tiene capa de tela, la mire, me gusta bastante. Y yo siempre tenía fe a George Clooney. Y ahí no fue en Batman. O sea, yo creo que, como te digo, fue el último de las condiciones, del momento. Es difícil pensar a George Clooney siendo un Batman gritty, pues. ¿Cómo? ¿Cómo? Él siempre es un nice guy. Exacto. Perfecto. Vamos entonces a Chris O'Donnell. Ahora, Chris O'Donnell siempre... De entrada, este Chris O'Donnell era un Robin Nightwing. ¿No es cierto? Sí, sí, totalmente. Y acá lo bacán es que le resaltan el traje... Le evolucionan el traje de Robin a traje de Nightwing. Claro. Entonces, mira a Gustavo que le cambien el nombre. Sí. Yo lo que veo acá, bueno, es que básicamente el traje, las botas son casi la misma escultura que el Batman. ¿No? Sí hay una diferente escultura en el torso. De hecho, es una figura... La verdad... Un poquito más chiquita. Mínimo. Es una nada por los cachos. Ahora, separe la principal acá porque lo que tenemos que ver es el likeness en estas figuras. ¿Se parece Chris O'Donnell? Mira. Bueno, no hay mucho como no parecerse, ¿no? Porque Chris O'Donnell tiene como una cara bien normal. Yo lo conocí. ¿Tú también conocí? También conocí a Chris O'Donnell. Pero tanto has trabajado en Estados Unidos en verano. 10 años. Mira. ¿Y qué hacías con tu dinero? Compraba figuras. Ah, lo entiendo todo. ¿Hace cuánto que no hablamos de Chris O'Donnell? Bueno, no sé. Chris O'Donnell, después de las películas de Batman, creo que hizo esta película, esta serie. O sea, lo que más recuerdo es que tiene una serie de policías. Tiene una serie, sí. No, que sí hasta ahora, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Que tiene un montón de temporadas. ¿No? Pero si está... Sí. Sí, sí cumple. La verdad, sí cumple el Chris O'Donnell. Lo que estás buscando es... Además, lo principal es que estas figuras de Batman y Robin solamente habían las Kenner chiquitas. Exacto. Yo tengo el Mr. Freeze de Kenner y nada más. Es lo único que conseguí de eso. Y tengo un álbum perdido de Pepsi Karts que salió por la película. Después de las de Marvel, Pepsi lanzó un árbol con Karts de Batman y Robin. Vamos a ver ahora a la Alicia Silverstone, que evidentemente todo el mundo recuerda por el video de Aerosmith. Exacto. ¿Ese era Amazing o Crying? ¿Tres mil? Salen tres. Chibi. En Amazing. Chibi está ahí atrás, oculta. Se ha puesto un antifaz. Y parece que nos va a robar. Parece que nos va a robar. No sé si nos va a robar o tiene COVID y no nos quiere contagiar. O olemos a ganador y no quiere olerlo. Escúchame. ¿En tres videos salía Chibi? ¿En cuáles? Crying. Ella era la guapa, ¿no? Lo que más me estresó a mí fue cuando dijeron que era la sobrina de Alfred. La sobrina de Alfred. ¿Cómo le van a quitar esa rola a mi querido? Bueno, pero al final no fue Schumacher porque nos dices que el guión... Dice que ha revisado y el guión era de Bob Kane. El guión lo hizo Bob Kane. Escúchame, ¿se parece a Alicia Silverstone o no? Este Lightness sí no parece tanto, pero es una bonita batichica. Tiene algo de la Alicia Silverstone, pero también puede ser una gringa media genérica. Una gringa genérica. Gringa genérica 10. A ver, vamos a ver. Sí, no, pero la figura igual es bonita. O sea, la pintura de la... O sea... Mira, si hay algo que siempre se le ha reclamado a McFarlane desde que tiene la línea de DC, es los personajes femeninos. Y creo que tanto Alicia Silverstone como Batgirl y la Poison Ivy que vamos a ver en un momento, les ha dado cariño. Les ha dado cariño. Ah, sí. Yo creo que tendrían que... Denos ahí en los comentarios si creen que se parece a Alicia Silverstone o no. Y ahora vamos para quizás la mejor figura de toda esta web que creería yo en cuestión de Lightness. Uma Turman. La Uma Turman, pues. Idéntica. Yo creo que este es uno de los trabajos de esculpido más tops del Tío Tom. La verdad que lo debo decir que esta web la conseguí básicamente por ahí, pero ahí por el arma. El brillo en el pelo, el detalle en el rostro, estas cejas como plantitas, el traje de plantas. Me parece que está chido. Yo creo que esta es el pico alto de la web. Sí. De todas maneras. Es un figurón alto. Como dices, la pintura es brutal. Es igualita a Uma Turman. Igualita a Uma Turman en su prime. Sí. Que su hija se parece bastante, ¿no? La, este, la Hawk. La, ¿no? Pero está muy, esta figura está, es hermosa. Es hermosa. Es bien bonita. Es hermosa. Esta, esta ya vale tener la web. Y esta vale, ya provoca tener también todos los otros vanos y todos, todos estos, estos que no nos interesaban. Y es momento entonces, ahora, que ya no está aguantando porque ya le pica la mano, pero como eres el invitado en esta nueva, en esta, en el reencuentro de esta nueva secuencia del canal Peruvian Fanboy, por favor, vamos a armar el buff. Mira, mira, cuánto amor y cuánto afecto le tengo a mi amigo, que estoy dejando que arme el buff, que no el buff, porque acá se llama colega con negro o no sé qué. Esta figura, mira, yo de entrada veo, mientras la vas armando, lo primero que digo es, está bien brutal, pero la voy a mandar a cromar. Voy a mandarse a un amigo, a unos amigos. No solo cromar, le faltaba un poco así, como que me, en la película yo no recuerdo que el traje era tan limpio. Ah, hay una, una cromada, hay una pintada, una wash, un wash, un wash, un wash, le falta. Sí, una nueva pintadita y un wash, un wash. Arnold, el goberné. Pero se le veía más chapado, ¿no? Sí, era más grande, pero, o sea, tenía... O sea, la figura se ve, o sea, yo te diría de que no veo, el principal error que le veo es que no le veo las proporciones de Arnold. O sea, no estoy diciendo que Arnold sea proporcionado, eso habría que preguntarle a sus damas. Sino que no se ve, pues, o sea, en ese momento Arnold todavía tenía su espaldaza, para muchos los mejores pectorales de la historia del fisiculturismo. O sea, Chibi, ¿por qué es el chivista de pensando cómo era Arnold cuando se iba? Me encanta que vayas, vengas, pero me encanta cómo te vas. Chá, y... Chibi, tú estarías con un chico como Arnold, así gigantesco y poderoso, generoso quizás. Nada, tú quisieras uno que te agarre y te estruja. Pues te agarraría, sí, Chibi, porque tú eres chiquitita. Mira, acepta el reto, díselo, Chibi, por Dios. Mira, qué va a quitar. Sí, yo creo que un cromadito le va bien y su wash. Porque la figura tiene bastantes detalles, ¿ya? Tiene bastantes, eso es interesante. Tiene bastantes detalles. Tiene bastantes detalles de escultura. Exacto, de escultura. Que como no hay una buena pintura, se pierden. Exacto, se pierden. Ahora, para mí le falta espalda. Le falta espalda, le pecho, le falta chasis. Pregúntese a palabra, le falta chasis. Ahora, el caramelo. Es Arnold. El caramelo sí es Arnold. Sí, es Arnold. Pero es un Arnold con otro tipo de entrenamiento, ¿no? Es un Arnold con entrenamiento de definición y no de volumen. Exacto. Ahora, el arma era así, ¿no era un cañón que tenía cables y una cosa más grande? Tenía una mochila, me parece, también, ¿no? Esos accesorios me parecen geniales. Ahora, ¿esos accesorios en dónde van? Esos son para ponerle a los otros. No, no sé si tú recuerdas en la película, en una de las primeras escenas, sale Robin. ¡Ah! El efecto es para eso. Claro, el efecto para tener a tu Robin congelado como la pela. Así. Y además, cuando lo congelan al Robin, el Robin parece, pues, una... Parece un... Es, literalmente, un muñeco de un glopillo metido dentro de un plástico. Metido dentro de un plástico, exacto. Que no pesa nada, además, porque el bando lo carga así, como si fuera un globo. Un globo de aire. ¡Ah! Amigo querido Jango, creo que es la primera vez que haces un unboxing conmigo aquí, después de conocernos tantos años. Es verdad, es verdad, es verdad. Y me encanta que hayamos escogido una web de una película tan mala que es buena. Eso te iba a decir, ¿cuáles son tus opciones? Opiniones finales. Mira, al tío Todd le hemos criticado mucho el esculpido en los live action, pero acá se lavó la cara. Yo creo que es un master. Debo decirte que yo había decidido no entrarle a los movie, a los live action movie, ¿no? Y que quería quedarme todavía con mis mafes de Dark Knight, pero ahora que lo veo, están bien hechos. Están muy chéveres. Aparte, mira, se quedan súper bien. Mira, está en el aire, la articulación es súper estable, ¿no? Porque, mira, está aguantando todo el peso. La capa tiene el dinamismo necesario para una pose, los efectos, el Collect and Connect de Mr. Freeze, con un buen esculpido. Un Maturman, si vamos a hablar de esculpido, tenemos que hablar de esta figura. Y un Clooney que nos bati-pesonea esta película. Y con esa frase de Clooney que nos bati-pesonea, nos vemos hasta una próxima edición de WeVoxing. Chao. Chao, amigos. Suscríbete, pe. Suscríbete y deja un comentario. Pe Barón, suscríbete, pe Barón. Por favor, apóyame, pechorri. Chau. 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 Chau.